Gracias a todos hoy por estar aquí, y gracias por sus aplausos, gracias, tan solo gracias puedo decir. Subo al escenario feliz por ti, juntos la navidad es la más feliz del mundo. Dime, que crees los niños me pedirán, de niño, cual fue tu sueño de navidad, eres tú, si soy yo, siempre seremos, tal para cual, y esta será la más bella navidad. ¡Lavísimo! 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 ¡Simplemente Navidad! ¡Aquí está Juan Mondragón, Papá Noel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Felipe, bienvenido, ¿cómo vas? Felipe Salazar. Bien, muchas gracias, aquí felices. Este es el momento donde siempre llegas tú a visitarnos, y con un ambiente navideño, simplemente Navidad, es un tributo y un homenaje a la familia. Hablemos de este show 2019 navideño que nos traes. No, no, esto es un espectáculo muy lindo, especialmente para toda la familia, es un homenaje grandísimo a la familia, en donde hacemos honor a cualquier familia, no queremos establecer una estructura familiar, pero le damos toda la fortaleza y creemos que definitivamente es el centro de nuestra sociedad. Así que es un viaje maravilloso que tiene una familia tradicional bogotana, por los reinos de Papá Noel, con Papá Noel, que los lleva a conocer los verdaderos valores de la Navidad, los verdaderos valores de la Navidad, y encontrar la felicidad, el inicio, el hogar, las tradiciones de Colombia. Y todo esto lo hacemos alrededor de una fantasía maravillosa, con 65 personas en el elenco, 25 músicos sobre el escenario, más de 600 piezas de vestuario, con unas pantallas LED hermosas y una escenografía maravillosa. Tenemos un espectáculo absolutamente nuevo, novedoso y divino. Si bien esto tiene el tono musical de Broadway, navideño, grandilocuente, ustedes siempre lo traen a Bogotá, siempre lo traen a lo nuestro, a la familia tradicional bogotana. Es una inquietud que creo yo siempre tuvo Missy en su corazón, de decir, sí, esto es muy internacional y Papá Noel es muy norteamericano, pero traigámoslo a la vida cotidiana, papá. De hecho, uno de los valores de este espectáculo es darle ese valor a la tradición del hogar y la familia, que es Colombia, como Missy siempre lo hizo con su hermosa música. Felipe, un show de tal magnitud, de tal envergadura, ¿cuánto tiempo tarda en montar? Bueno, pues, Marcelo lo sabe muy bien y eso nos demoramos un año en prepararlo, desde la concepción. Y luego el montaje más o menos dura cuatro meses trabajando ocho horas diarias, con todo el elenco, la orquesta y todo esto. Es realmente un trabajo arduo y para llegar al momento del estreno y tener todos los detalles afinados para nuestro público, pues se requiere todo ese tiempo. ¿Con qué se va a encontrar el público, Felipe? Va a ir toda la familia, desde los abuelos, los papás, los niños. Es un musical donde hay baile, por supuesto, actuación y una calidad vocal, música por todos lados. ¿Cuánto dura el show? Así es, es un espectáculo que dura dos horas en el teatro con subsidio y como tú muy bien lo decías, tenemos baile, tenemos canto, todas las canciones que recordamos de nuestra querida Missy, las trajimos nuevamente en esta historia maravillosa, además de unas inéditas que no se habían oído. ¿Como cuáles canciones ya escuchadas y cuáles inéditas vamos a encontrar? Mira, vamos a tener, por supuesto, grandes clásicos de Missy como Atrévete a Soñar, como Tal para Cual, como Listo Está, exactamente, y vamos a tener unas canciones nuevas de Missy que nadie había oído como A Trabajar, que es una canción lindísima que tiene el fiel compañero de Papá Noel que es Rodolfo, el reno. Y es una canción completamente inédita, lindísima, y otras varias que no les quiero como anticipar, sino que quiero es invitarlos a que nos acompañen en el teatro y que vayan a disfrutarlo porque diciembre es una época para disfrutar, para celebrar en familia, como tú muy bien decías, este es un espectáculo para toda la familia, para niños, grandes, adultos, jóvenes. No hay ningún límite de edad y todo el mundo puede entrar a disfrutarlo. Y tenemos una excelente noticia, dos pases dobles para la familia Bravísimo, pendientes a lo que queda de esta charla porque de ahí saldrá la trivia y ustedes deberán contestarla con el numeral Bravísimo 2019. Missy nos enseñó a soñar en grande, a meter un avión al escenario, a no tener pequeñez mental de decir, no, eso es muy difícil, aquí no se puede, cuesta mucho. Siempre ella lo que soñaba, lo plasmaba y lo desarrollaba. ¿Qué podemos decir de eso, Felipe? Bueno, de Missy podemos decir tantas cosas, ¿no? Ella nos enseñó realmente, como tú dices, a volar en grande, a crear y a creer en nuestros sueños. Sin duda, esa frase célebre de ella que decía, soñar con lo imposible es hacer que sea posible. Entonces, y eso fue lo que nos mostró siempre, lo que tú bien dices, o sea, meter un avión a un escenario, eso no se puede, eso diríamos todos nosotros. Todos diríamos, es imposible. Excepto ella, y eso es lo que nos dejó a nosotros y el sueño de poder estar realmente en familia y de creer que en Colombia podemos hacer cosas inmensas, poder hacer cosas de la talla del mundo entero. O sea, nosotros no podemos quedarnos creyendo que somos pequeños, nosotros tenemos una mentalidad gigante y un poder inmenso para poder hacer cosas grandísimas y hermosísimas. Y nuestro público en Navidad se lo merece completamente. O sea, todo el mundo en nuestra Colombia merece estar por lo alto, disfrutar, celebrar y siempre recogernos ahí al final en esa familia, en la familia. Y en lo que nosotros creemos que si nos rodeamos de amor y de cariño entre nosotros, seguro saldremos adelante, seguro haremos cosas cada vez más grandes y mejores. Eso es lo que necesitamos. Este show, simplemente Navidad, es todo un derroche de talento humano, talento vocal, baile y mucha tecnología que no nos podemos perder. Así que, agéndanos fechas, horarios, boletos. Ya arrancó, se quedaron los que no lo han visto, pero todavía hay tiempo. Esto huele y el teatro se llena y no se puede quedar por fuera. Es verdad, el tiempo vuela, Navidad pasa rapidísimo. Así que estamos en Simplemente Navidad, de Missy Producciones, en el Teatro con Subsidio, de jueves a domingo. Boletas en tu boletas, la temporada se termina rápido, terminamos el 22 de diciembre y ya no hay más funciones. Así que los invito, acompáñennos y recuerden que tenemos hoy dos pases dobles para la familia, bravísimo. Sí, papá Noel, papá, un mensaje final para los niños, para la familia, papá Noel. Bueno, en principio les digo que no se pueden perder esta maravillosa historia. Un viaje al verdadero sentido de la Navidad. No se lo pierdan y, por favor, paz y amor para todos que lo necesitamos tanto en esta Navidad. Papá Noel, yo tengo mi cartica aquí, mi lista de peticiones. Siéntese, siéntese en las piernas y quédale la carta. Sí, sí.